Hola amigos, buenos días. Desde Milán les transmite Juan Gasparini. Estoy en un paseo europeo en la época de vacaciones y para mí es un honor, frente al espacio dedicado a la memoria de los caídos en la lucha por la libertad, haciendo alusión preferentemente a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo y el fascismo, les quiero hacer un breve pantallazo de la situación de Milán. Me propuse como eje de mi búsqueda de información, de consulta con el medio ambiente arquitectónico, ver la situación de las iglesias católicas, a partir de ese dato que yo tenía un poco perdido, de que las iglesias católicas están un poco abandonadas en Venecia. Pero no ha sido el caso así aquí, porque la oficina de turismo me dio una lista de 18 iglesias, pude visitar 6 de ellas, asistí a 3 oficios y un bautismo, y las iglesias están en muy buen estado y los fieles concurren regularmente a los oficios. Hay algunas que valen más la pena verlas que otras, recomiendo la de San Mauricio, porque hay muchas pinturas y hay una reproducción de la última cena, una reproducción uno o dos siglos después de la última cena de Leonardo da Vinci, y después, detrás de una de esas iglesias, de la Santa María de la Gracie, está la última cena, que es el cuadro emblemático de Leonardo, pintado sobre una pared de, digamos, el lugar donde los fieles o los pastores se reunían para comer. Para eso hay que pagar, hay que hacer un trámite por internet, para entrar a cualquier pinacoteca o en cualquier otro lugar es imposible, si no se hacen trámites de internet, hay mucho control sanitario, este es un país que ha sufrido mucho de la pandemia, te toman la temperatura cuando vas a entrar a cualquier lugar y tenés que estar con máscaras prácticamente permanentemente en casi todos los lugares, menos en la vía pública. Entonces, Milán es un país, es una ciudad, la segunda ciudad italiana de 101.300.000 personas, en el marco de los 60 millones de habitantes que tiene Italia. Se contaminaron con el coronavirus 4.300.000 personas, pero 4.120.000 recuperaron su salud, sin embargo, fallecieron 120.000 personas en el marco de los 4 millones que han perecido a causa del coronavirus. La ciudad es una ciudad que conserva su patrimonio pictórico, se pueden consultar, se pueden visitar múltiples lugares, están todos en buen estado y no hay un deterioro como se podría pensar después de dos años de pandemia. Esta, como todos ustedes saben, es la gran capital de la moda, del diseño, de la cultura, capital italiana quiero decir, y de los museos. Uno se puede desplazar por metro, en muy buen estado, el metro, y por tranvías. Y es interesante en esta zona, digamos, de visitar las obras de Leonardo, como ya dije, para la cual hay que pagar en la iglesia de la Santa María de Grazie, sino también que en la Pinacoteca Ambrosiana se puede consultar, se puede ver un cuadro de Leonardo, que se llama El Músico, con los originales de muchos de sus diseños que él hizo para orientar su búsqueda intelectual, arquitectónica, filosófica. Entonces, ¿hay iglesias funcionando? Estuve en seis, encontré otras cuatro que no están inventariadas en la documentación que me dio la Oficina de Turismo, y hay algunas cerradas. Encontré tres que están cerradas, no hay ninguna explicación al respecto, pero vale la pena la visita. Desde Milán les transmitió Juan Gasparini. Gracias. Gracias.